La conyuntura actual en el mundo ha obligado a varios gobiernos a declarar estados de cuarentena para evitar que la crisis se agrave, incluyendo mi país, Perú. Estas medidas han obligado a muchos ciudadanos a trabajar desde sus casas, lo que nos hace pensar en las opciones que nos brinda la tecnología para el teletrabajo. Actualmente, existen muchas plataformas para la gestión de las tareas y videoconferencias tradicionales, sin embargo, a veces no son tan efectivas como las reuniones físicas. Si pudiésemos simular ambientes donde se permitan altos niveles de interacción, comunicación no verbal y capacidad de inmersión, nos sentiríamos lo más cercano a estar reunidos y posiblemente aumentaríamos la productividad. Las realidades inmersivas, la realidad aumentada y la realidad virtual, pueden hacer todo eso y más. A continuación, te cuento lo que estas tecnologías nos ofrecen para trabajar de manera remota, minimizando los riesgos sanitarios. ¡Empecemos! Iniciamos este recuento con una herramienta más cercana de teletrabajo. TeamViewer Pilot es una plataforma perteneciente a la conocida aplicación de soporte remoto, TeamViewer. Esta herramienta de regla aumentada permite solucionar problemas técnicos, proporciona asistencia remota haciendo uso de la cámara del celular y además permite marcar con flechas y círculos los objetos reales. Gracias a esta herramienta, no solo solucionaremos problemas, también nos permite ahorrar costos de pasajes, entre otros temas. Actualmente, TeamViewer Pilot tiene un costo si deseas utilizarlo para un equipo de trabajo, pero si es de uso particular, puedes descargar la aplicación gratuitamente y utilizarla sin costo alguno. Definitivamente, esta herramienta me parece súper útil y podemos empezar a usarla desde ya. Big Screen es una plataforma que utiliza la potencia de la realidad virtual. Con ella podemos crear habitaciones privadas y públicas para realizar reuniones virtuales. Esta también te da la posibilidad de compartir ideas a través de chat de voz, compartir escritorio, utilizar controladores e interactuar con los avatares de tus compañeros de trabajo. Con Big Screen también puedes disfrutar de películas, series de TV y otros contenidos de entretenimiento para poder sobrellevar estos momentos en los que es necesario quedarse en casa. Actualmente, esta plataforma es totalmente gratuita. Es compatible con los principales visores como Oculus Go, Oculus Rift y Oculus Quest, además de SteamVR, HTC Vive. Si tienes alguno de estos dispositivos, descárgalo y empieza a compartir las ideas grupales. Spatial se trata de una plataforma de realidad aumentada que permite las reuniones de manera remota. Con Spatial, las reuniones cobrarán vida con audio espacial y la telepresencia 3D de los cuerpos virtuales de los otros participantes. También te permite interactuar con contenido más complejo, como prototipos, maquetas y botones de manera muy natural. Spatial también puede ser usado con HoloLens, MagiLib, VR, PC o Smartphone. Si lo usas de manera no comercial, podrás experimentar algunas funciones gratuitamente. Si eres una empresa, debes asumir un costo. Esta es una de las plataformas más potentes que existen en el mercado. Glue es una plataforma de colaboración que aprovecha los avances de los gráficos 3D inmersivos, la reloj virtual y la computación en la nube. Con esta plataforma, puedes tener una reunión en un espacio virtual inmersivo a través de avatares 3D que reflejan el movimiento y gesto de los usuarios. La experiencia se complementa gracias al audio espacial. Entre los visores de realidad virtual compatibles están Oculus Rift, Oculus Rift S y Oculus Quest. Para acceder a su servicio, brevemente se debe solicitar acceso, por lo que es evidente que esta plataforma está orientada solo a empresas. Meeting in VR Meeting in VR se trata de una plataforma que permite a las empresas tener reuniones poderosas en espacios interactivos de realidad virtual. Meeting in VR permite acciones más complejas como presentar modelos 3D, lluvia de ideas, bocetos, mapas mentales, metodores, prototipos y actividades de creación de equipos. Todo esto mientras interactúas de una manera natural gracias a los avatares y al espacio similar a una sala de juntas. Como has podido ver, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada permiten crear entornos de teletrabajo interactivos y colaborativos con poderosas herramientas. Tal vez pocas empresas están preparadas para aplicar este tipo de tecnologías, pero definitivamente son el futuro. Cuídense mucho y más en esta época, no se olviden lavarse bien las manos, todos unidos podemos salir adelante. Si te gustó el vídeo no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte. Esto es todo por el momento, que Emilius BGC se despide, bye! Estupendo Día